Después lo haces tres personas. Mira, yo te soy sincero, yo lo conozco a mi cuñado hace años. Y tenerle miedo a mi cuñado es, la verdad, tener mucho miedo. ¿Qué piensan de la carátula de homicidio simple? No, yo de eso no entiendo nada. Que la justicia se encargue, la verdad no entiendo nada. ¿No creen que tiene que estar en libertad? Y yo quiero que esté en libertad porque es mi cuñado que tiene mellizos. Soy sincero, la justicia lo va a determinar. ¿Cómo es su marido? ¿Cómo nos puede definir a su marido? Un hombre trabajador tranquilo. Es un abogado que se quemó las pestañas, ellas escriban, somos gente de bien, gente que estudió mucho para ganarse lo poco mucho que se tiene. Un buen padre. Y claramente yo creo que también hay que ver el... Acá si no hubiese existido este robo, estos dos motochorros, yo creo que nada de esto hubiese pasado. Daniel hubiese llegado a la cerrajería y Guillo hubiese llegado, claro, exacto. ¿Era costumbre de él en la vida siempre estar armado, salir a la calle armado? No, 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 siempre no. Generalmente cuando por ahí yo llevaba dinero, nada más que para eso no... ¿Cuánto dinero llevaba ayer María Laura? No tengo idea, no tengo idea. Yo estaba en una reunión de padres. ¿Era habitual que él llevara cantidad de dinero importante? La verdad que lo desconozco. ¿Por qué crees que tenía el arma ese día? No de armas, o sea, es un arma tan importante. No, bueno, ¿por qué importante? ¿Y lo dijo a su propio abogado que era casi un ametrallador esa arma? No, es un arma. No, mira, yo desconozco, no soy perito en armas, pero dentro de las armas es una de las mejores. Es como vos tenés un micrófono bueno o malo, nada más. No es una ametralladora, es un arma. ¿No tenía pericia? ¿Qué instrucción tenía? ¿Con qué frecuencia lo usaba? Es, o sea, yo había pedido la baja. Ahora, ¿se habla que tenía la licencia vencida? No, no, eso no es cierto. No es cierto, que luego lógicamente lo van a corroborar. Es más, esta mañana me hicieron dar una declaración arriba y pusieron totalmente distinto a lo que yo había dicho. ¿La imputación, María Laura, es por exportación ilegítima de armas de fuego? No, 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 no hay imputación todavía. No, no, ya vencida la... No, no estaba vencida. No estaba vencida la documentación de uso ni de deportación. No, nada. Bueno, a ver, de última instancia está vencida o no vencida, creo que es un tema menor. Después lo vamos a ver con los abogados. Pero, de cualquier modo, hay como una especie de resistencia al perdón, al pedido de perdón. Digo, hay una cosa como rara en esto, pero digo, porque me da la sensación como que no se han hecho cargo de esta situación. Pero bueno, este es lo que vamos a... Hay algo similar en la actitud de los familiares con la actitud del que dispara, que en el fondo los dos sienten como... La impresión que dan es como que sienten que no está mal lo que hicieron. Que no está mal, que no entendió. Yo quiero pensar... No se disculpa ninguno de los tres. Quiero pensar que es parte del estado de shock, pero bueno, no sé. El abogado que dijo, a ver, podemos ver la placa que teníamos, que es lo que dijo respecto al tema de la AETA. No escuchó disparos, actuó en la Ejitiva de Defensa, le apoyaron una... No, pero no recuerdo si lo mostró yo, no, pero estaba hablando de otra cosa.